El día 24 de junio, día grande de las fiestas de hogueras en Alicante, no se ha declarado festivo autonómico, sino festivo local recuperable, por lo que sólo es fiesta en la ciudad de Alicante. El calendario laboral de la comunidad valenciana se oficializó el 2 de octubre y contempla 12 festivos que se celebrarán en toda la región. Uno de ellos será el día de San José, 19 de marzo, día culmen de la celebración de las fallas, mientras que el 24 de junio, día en el que se cierran las celebraciones de hogueras en Alicante, tendrá la consideración de festivo recuperable, fórmula por la cual los trabajadores tendrán que devolver las horas a la empresa en caso de disfrutarlo. En este 2024 San Juan cae en lunes, por lo que muchos valencianos tenían previstas unas hogueras en las que pudieran prolongar el fin de semana. Desde las asociaciones de hostelería y ocio consideran esto negativo. En este punto lo tengo muy claro. Y además creo que hacía tiempo que no había un tema que uniera tanto a todos los alicantinos. Yo diría que el ayuntamiento en este caso no ha puesto un parche. Ha intentado buscar una solución ante lo que se ha encontrado y creo que se ha visto sobrepasado por la situación y yo creo que ha hecho una solución, bueno, para este año. Pero me da mucha pena tener que volver a este debate. Desde mi punto de vista, San Juan, el día de San Juan, tiene que ser fiesta autonómica siempre de por vida y no volver a establecer este tipo de debate. Los empresarios del sector de hoteles y restauración se muestran indignados por el agravio comparativo que supone que las hogueras de Alicante no estén equiparadas a las fallas de Valencia. Si nosotros vamos a llenar los hoteles, si los vamos a llenar, no penséis que nadie piense que lo digo desde un punto de vista egoísta de intentar que por qué fiesta, si lo vamos a llenar, vamos a llenar al 100% seguro, sea fiesta o no, porque viene mucha gente por de otros sitios y más el día anterior de la crema y la crema. No es por eso, es porque hay debates que no pueden volver a surgir y porque Alicante, San Juan, merece ser fiesta autonómica sin más. Por su parte, el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, ha señalado que se pidió el día 24 de junio a la Generalitat, así como el día 25 al Ayuntamiento, pero que no se ha podido conceder al no haber más días no laborables disponibles.